Hola chicas, bienvenidas una vez más a mi canal. En el día de hoy les traigo una reseña de unas extensiones de cabello que me enviaron. La marca se llama A.D. Hair. A ver si pueden ver ahí. Ahí está. Y vienen así en estas bolsitas largas. Estas son, creo que son de 24 pulgadas. Igual ahí tienen varias medidas. Tienen de 18, de 20, 24. Bueno, entonces acabo de sacar esas extensiones para decirles cuántas piezas vienen. Son de clip. El clip es así. Se las voy a mostrar. Vean el clip. Viene así. Trae aquí como una cosita de caucho para que se agarre mucho mejor en el pelo. Aquí vienen costillas al clip. Y pues viene así. Les voy a decir que el pelo no es de la mejor calidad. O sea, tampoco es que sea lo más suave. Inclusive vienen algunos pelitos más corticos que otro. Entonces parece que tuviera frizz. Pero igual pues a mí eso no me importa. En realidad me gusta es que como que me quede bien el color del pelo. Como pueden ver salió súper bien. Bien. Entonces, este kit viene con 5 clips de un solo clip. O sea, viene con 5 cositos de estos. Después trae 2 sets de 2 clips. Trae un set de 3 clips. Y trae un set de 4 clips. Entonces les voy a mostrar cómo yo me las coloco. En realidad cada niña tiene como su forma de colocárselas. Porque hay algunas que les gusta empezar con el de 4. Hay otras que les gusta como empezar a ponérselos. Digamos, yo tengo la cara muy redonda porque soy muy cachetona. Entonces no me gusta ponerme volumen a los lados. Sino que concentro casi toda la cantidad del pelo en la parte de atrás. El caso es que mientras que me las pongo les voy a ir contando también como las lavo. Como las guardo. Si se puede utilizar calor. Si se puede utilizar todo lo que ustedes utilizan para su cabello. Tenazas, plancha. Porque eso es pelo natural. Cuidado que yo le doy es muy básico. Champú, acondicionador del mismo que yo uso. Y cuando le voy a poner algo de calor. Entonces uso un poquito de protector de calor. Y eso es todo. Entonces les voy a mostrar cómo me las coloco. Entonces, mientras tanto. Espero que me puedan ver. Voy a necesitar alguno de estos ganchitos. Y un cepillo de estos que es para crepar el pelo. Crepar es lo que le decimos en inglés. Cheese. Eso. Cheese. Entonces comencemos. Bueno, el primer pedazo que me voy a poner es el de 3. Porque me parece que tienen como la longitud perfecta para acomodarse aquí la parte de abajo. Entonces, lo que hago. Es que con mis deditos trato de marcar una línea recta en la parte de abajo de mi cabeza. Así. Y separo el cabello. Una vez separado, voy a recoger el resto. Y lo voy a poner aquí en el clip. Ahora, voy a coger el cepillo que es para crepar. Y voy a empezar suavemente a llevar el pelo hacia arriba. Al hacer esto, lo que hago es como formar un nudo que va a ayudar a que los ganchos queden mucho más seguros y que no se me caigan las extensiones. Ahora lo que voy a hacer es que las abro. Son los ganchitos normales. Y voy a empezar por el del medio. Lo voy a poner justo en la raíz y cierro el gancho. El otro lo he tratado de acomodar a la misma distancia. Y el otro voy a hacer exactamente lo mismo. Ahí ya queda asegurado. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a soltar mi cabello y voy a coger otra sección. Entonces, digamos, acá. Un poquito más abajo de esta parte. Vuelvo a ponerse mi cabello y lo vuelvo a enredar en las raíces. Ahora voy a tomar uno de dos y lo voy a poner justo encima. Voy a tomar la sección que queda justo en esta parte. O sea, si meto aquí los dedos, saco ahí una sección derecha. Esta va a ser como la sección más larga de la cabeza que va de oreja a oreja. Y en ese pedazo voy a poner el 7-4 clips. Bueno, la forma en la que yo los guardo es en la misma bolsita que ellos vienen. Lo que hago es que las peino antes de guardarlas para que cuando las vaya a utilizar de nuevo sea mucho más fácil. Y trato a veces de amarrarlas con alguna liguita o una muña para que no se enreden entre ellas mismas. Estas extensiones también se pueden teñir como el pelo natural, como ya les dije antes. Y cuando las lavo me gusta dejarlas en el acondicionador un rato muy largo. O sea, digamos 10 minutos o media hora. Como para que absorban esos aceites que trae ese acondicionador y no se sequen tan rápido. Por lo que no tienen como esos nutrientes del cuero cabelludo. Entonces así las ayudo un poquito. Y aquí voy a poner el otro set de dos piezas. Así. Ahora me quedan solo los de una pieza. Entonces lo que a mí me gusta ir haciendo es como peinando para que todo el pelo se unifique. Los clips que son más chiquitos me gusta como rellenar espacios. Eso que quiere decir. Entonces digamos por acá arriba para tener un poquito más de volumen. Entonces también crepo y pongo el clip. Un poquito más. Y pongo el clip. Bueno, les quería contar que a veces me gusta ondularlas. Y para no utilizar más calor, porque ustedes ya saben que este pelo se puede dañar muy fácil. Lo que hago es lo del video de las medias. Ustedes han visto mi video de las medias. En el que yo cojo una media, lo encrespo. Y lo dejo así una noche entera. Y al otro día ya amanece así. Esto mismo funciona para las extensiones. Y también les da un efecto así súper bonito y como una sondita suave. Como datos adicionales, también les quiero decir que estas extensiones las pueden mandar a cortar en una peluquería. Para que les quede como todo mucho más homogéneo. Como que el corte vaya concorde con el pelo. Espero que les haya respondido a la mayoría de preguntas que ustedes tenían sobre las extensiones. Si tienen alguna u otra duda, por favor escríbanla en la cajita de comentarios. Y con mucho gusto se los responderé. Si están interesadas en estas extensiones, también les voy a dejar el link aquí en la cajita de abajo. Para que vayan y chequen la página. Antes de irme quería contarles que Saison me invitó a la inauguración del concurso Look Saison 2014. Fue una experiencia muy chévere. Estaba Maluma, estaban otras actrices. Si ustedes me siguen en Facebook, Twitter e Instagram, por ahí vieron unas foticos. Y el concurso tiene el lema de ¿Y tú qué inspiras? Entonces yo también escribí por ahí un papelito de lo que yo creo que inspiro como Pau Tips. Y me pareció una experiencia súper súper chévere. O sea, la chica Saison trae muchas ventajas. Y si quieren saber un poquito más de esto, las invito a que miren todas las reglas del concurso en el link que les voy a dejar abajo. En www.saison.com Y ahí van a poder encontrar todo sobre el concurso, cómo participar. Allá estaban otras dos niñas ganadoras del Look Saison de años pasados. Y nos contaron cosas muy chéveres. Que ellas han viajado, han tenido clases de actuación, de modelaje, de presentación. Mejor dicho niñas, la mejor experiencia de la vida. Entonces si ustedes quieren, hasta yo voy a participar. No sé, no sé. Pero bueno, creo que voy a participar. Entonces niñas, todas las invito a que vayan al link. Y concursen en el Look Saison 2014. Si te gustó este video, por favor déjame un dedito arriba. Te lo agradecería con todo mi corazón. No se te olvide de suscribirte aquí en la cajita de abajo. Dice suscribirse para ver todos mis nuevos videos. Y no siendo más, nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Muah!